Eso, gaste agua que allá en el acueducto saben que ustedes están enjabonando Oiga, que cierre la llave mientras que enjabona Mamita Ay, mamita Miren, la noticia de mi mamá Advertimos, imágenes fuertes La mujer fue encontrada casi irreconocible por la gravedad del accidente Bien, y ahora vamos a las noticias de la farándula Porque el muerto al pozo y el pivo al gozo Nunca imaginé que mi mamá muriera así Sí, lástima, pero menos mal, ¿por qué jodía tanto? Jodía mucho aquí, que la ropa Que la luz, que la plata Pero, ¡somos libres! Bueno, bueno, vayan al listo en sí, vamos al velor y para salir de eso rápido Sí, sí, me voy a ir a bañar y me voy a demorar todo lo que se me dé la gana Y yo tengo apre, voy a comerme el pan del desayuno Ay, no, oye, esto sí, nos parece que se les hubiera muerto un perro La ropa, ¿cómo es que es? La blanca o la de color Ay, qué idiota, mi mamá, ya no está Voy a echar todo eso, sí No, no, no Me estoy comiendo el pan del desayuno, no va a quedar nada, no va a quedar nada ¿Qué es eso? Llevo mucho tiempo en el bar y ya estoy todo arrugadito Todo el mundo, todo, la blanca con el de color Ay, ¿dónde están? ¿Qué pasó, mamá? Ay, que tuve un sueño horrible, fue el que me moría Ay, mamá, ya pasó, tranquila, funciona Sí, pero fue tan real Ay, ya, tranquila ¿A ustedes les importaba un poco? Ay, ya va a empezar con eso Y felices, gastando y despilfarrando Y el otro duró como media hora en la ducha Oiga, pero si fue un sueño Sí, pero fue muy real Quítase de acá, quítase ¿Por qué duermen con la chamla al lado? También soñé que ustedes se suscribían Ahora que es más fácil Si están viendo este video en YouTube Que en su celular pueden oprimir este botón con el dedo Y ya quedan suscritos Compártan el video y denle like a la página Pero no, solo vienen a burlarse de uno ¡Lárguense! ¡Lárguense!